... Toda la información en agendaldia.net Yo pienso que esto hace parte de todo un proceso del Ministerio de Agricultura de trabajar de la mano de la gobernación del Departamento Norte de Santander de los parlamentarios para apoyar este sector tan importante para nuestro desarrollo Hace poco estuvo también en el Departamento el Presidente del Banco Agrario en una misión parecida, buscando la manera de refinanciar créditos de ayudarle al sector productivo de la región y para el Departamento Norte Santander es supremamente importante que el gobierno nacional en su línea, que tiene que ver con el sector agrícola esté visitándonos, está haciendo presencia y está definiendo proyectos de inversión que tanto se necesiten Se dice que hay nueva oportunidad para los pequeños productores para los pequeños agrícolas de nuestro departamento ¿Con eso se podría beneficiar a ellos? Claro, de eso se trata, pero yo no diría tanto que nueva es mantenerlo, es renovarlo porque permanentemente se ha estado financiando proyectos, haciendo presencia Entiendo que esta mañana arrancaban en Azosulia porque precisamente eso es una de las zonas, toda la parte del Zulia todo el valle, la parte productiva del departamento que siempre ha estado el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura pendiente ¿Salió precisamente hablando de esa situación de nuestro gobernador? Sí, yo la verdad pues le da una tristeza que algo hace, no sé, 14 años pues en este momento se mueva con dos alcances completamente distintos una situación de un concejal más que afecta hoy a la primera autoridad departamental esta inseguridad jurídica le hace daño al país Yo me hago una pregunta ¿Será que algo parecido entre una situación para un gobernador de Antioquia, un gobernador del Valle un alcalde de Bogotá, se haría? ¿O es que allá en el orden nacional el Consejo de Estado sencillamente haya un departamento lejos y tomemos esas decisiones que eso no pasa nada y la verdad pasa mucho porque afecta al departamento afecta a la gobernabilidad nos afecta a todos creemos como asamblea en el gobernador del departamento esperamos que dentro de los mecanismos que da la ley se pueda salir adelante y que tengamos a William y a Mizar durante estos cuatro años Bueno, acerca de la reunión y el encuentro ayer en Caracas de las dos cancilleres ¿qué se ha podido adelantar para beneficiar a nuestra frontera? No, la verdad que estoy cada vez más molesto con las decisiones que toma nuestra canciller me parece que el desconocimiento que tiene de la región de la frontera cada vez es mayor no hay derecho que como gran solución estemos hablando de un documento más eso no eso da tristeza que una reunión de cancilleres se lleve para decir que la gran solución es poner un documento ahí para para ponerle más trabas a la gente se le olvida que Cúcuta siempre ha sido una ciudad de frontera como San Antonio y Ureña lo fueron tradicionalmente nosotros tenemos que estar todos trabajando en función de que mantengamos la frontera que ojalá que las decisiones se tomen aquí no la tomen en Bogotá y en Caracas y lamento profundamente que esté nuestra canciller que continúe equivocándose en las decisiones de frontera ¿para cuándo se tenía entonces pensada la reunión entre los dos presidentes y ya tomar una decisión definitiva? no entiendo que entre las cosas que conversaron fue seguir ambientando seguir ambientando ese tema pero con la pregunta me da para hacer este comentario realmente fue muy triste ver cómo la frontera sola en su dinámica permitió la entrada de venezolanos nos visitaron durante dos, tres fines de semana se le ayuda a los venezolanos la frontera la ciudad de Cúcuta tuvo un circulante que antes no tenía durante muchísimo rato la ciudad no había tanto dinero y un domingo dando vueltas dentro del circulante que la ciudad estaba necesitando y entonces como que el gobierno nacional se asusta bien nos paran eso porque eso no lo podemos hacer sin pedirle permiso a la canciller eso es una de las cosas que yo no acepto de nuestra canciller que parece que en lugar de estarnos beneficiando nos estuviera entorpeciendo entonces yo lo que creo es que la dinámica de la ciudad la dinámica de la frontera tenemos que seguirla manteniendo fueron la misma gente solita la gente que fue organizando y vinieron porque lo necesitábamos aquí la gente los atendió la gente salió contenta y no aparece la canciller y dice eso no está bien aquí no pueden volver sin el permiso mío y se va a Caracas a inventarse un documento que no tiene razón de ser toda la información en agenda el día punto ponía ponía Gracias por ver el video.